Hace unos días en el Callao, una mujer perdió la vida al caer de un poste de alumbrado público encima, noticia que fue difundida o en canales nacionales. La base del poste estaba totalmente oxidada, no resistió más y cayó justo sobre la cabeza de la víctima, dejándola agonizando. Falleció camino al hospital Carrión. Sin embargo, esto podría ocurrir en Guaral si es que no se hace algo, como el de cambiar estos postes que podrían caerse y provocar la muerte de otra persona, ya que la mayoría de estos se encuentran carcomidos por la antigüedad que tienen en la calle Salvador del Solar, conocida también como la Avenida Argentina. Preocupados por esta situación, los vecinos piden a Edelnor que estos sean cambiados. Cuando hicieron la vereda, dijeron, señora, ¿por qué no la esperamos de un día para otro? Y ya no, porque yo pensé que ellos habían informado de la municipalidad. ¿Ustedes como vecinos han informado a Edelnor para que vengan a cambiarle? Sí, casualmente mi hermana también ahí en la esquina hizo sacar el año pasado, el año pasado un poste que estaba ahí, de su entrada también le estaba fastidiando. Pero este poste también corre el riesgo de caerse, ¿no? Porque está picado prácticamente ya, ¿no? Horrible está, mire, y acá tengo criaturas y francamente es peligroso. Y así a lo largo de la calle también hay algunos postes que están calcomidos. Sí, hay bastantes, hay bastantes, porque no sé, me parece que hay mal material los postes, porque se han deteriorado rápido. ¿Y ahora ustedes qué van a hacer como vecinos? Quizás son muy pedidos las autoridades que vengan. Claro, a la municipalidad que coordine bien con Edelnor para ver cómo solucionan ese problema, porque este solamente es un poste de soporte, creo. Claro, porque la vereda está bonita, pero ¿y el poste? Sí, sí, pues, está horrible, pero no lo han cambiado, pues no quieren cambiar, porque acá, ¿cómo se llama? La junta vecinal, la directiva, han solicitado, ¿no?, que cambien varios postes que están así malos, pero no han hecho caso. No, claro, si corre el riesgo de que se caiga y le caiga a uno de mis hijos, de los niños, hasta la casa, puede malograr. ¿No han comunicado? No, todavía no comunican nada. ¿Pero cuando hacían las veredas tampoco no se han dado cuenta y no han hecho nomás las veredas? Sí, han hecho la vereda, pero no han comunicado nada, pues ya está, ¿de cuándo está eso ahí? Ahora dicen que con la vibración de las máquinas también corren el riesgo de que los postes se sigan calcomiendo. Sí, sí, porque son, como son fuertes, se suena, pues, pero no sé, la señora es la que vive ahí, pues, ella tiene que decir algo. ¿Qué le diría lo del nor, pues, no? Que se preocupen, pues, porque que vengan a arreglar ahí el poste, pues, porque se cae, ese es un peligro para la población, puede caminar uno, y a veces lo que ha pasado en Lima, el poste que se ha caído, ha matado a una señora, y acá también tienen que hacer lo mismo, pues. Pero no es que vengan inmediato, ¿no? Los vecinos piden a Edelnor solucionen de inmediato este problema para que no ocurra lo mismo como el de hace unos días con una mujer en el Callao.